Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ya estamos en hora. Iniciamos. Iniciamos. Cuando usted diga, director. Bueno, primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos los que se han conectado, tanto los expositores como los invitados. Un gusto poder compartir con ustedes. Y que los expositores, los artistas puedan comentar, puedan hablar sobre su obra, sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron. Vamos a llevar un poquito una dinámica. Tenemos a Wilson, que es el administrador de la sala de Galería Prada. Él va a hablar un poco de la galería, de los antecedentes en la galería y los planes en la galería. En cuanto a Imago, al colectivo, cualquier pregunta que tengan, también estamos por acá a la orden. Y bueno, cada uno de ellos va a ir hablando sobre su obra. También van a tener la posibilidad de hacer las preguntas que quieran, ¿ok? Tanto a cualquiera de nosotros, Wilson o yo, o a cada uno de los expositores, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Wilson para que inicie con la presentación de Galería Prada. Bueno, primero quiero darles los buenos días y las gracias, no solo a Imago, que nos da la oportunidad de estar nuevamente en esta actividad, o en una serie de actividades en las cuales hemos estado participando juntos. y por supuesto a ustedes, pues, que se han unido a esta primera visita guiada de Prada Galería. Esta galería, bueno, viene a ser como una extensión, ¿no? Yo tengo trabajando en el área de exhibiciones alrededor de 30 años. Ya esta es la exposición número 45 que trabajo. Y la Galería Prada nació en 1998, pero no nació de la nada, ¿no? Bueno, previamente había un trabajo grupal importantísimo, del cual me siento muy orgulloso, que fue el trabajo del Movimiento Diafragma. El Movimiento Diafragma fue un grupo de fotógrafos, éramos seis fotógrafos, entre los cuales estaba Eso Álvarez, Aníbal Camejo, Félix Fachín, Daniel Peña, Rafael Luque. Y trabajamos durante cerca de 12 años juntos. Y a raíz de esa reunión decidimos hacer un grupo de estudios, alquilamos todos un apartamento, y además de eso, pues, construimos un laboratorio y luego, bueno, ¿por qué no mostrar nuestra obra y la de los amigos y la de otros fotógrafos? Y entonces se fundó la Galería Diafragma. La Galería Diafragma, bueno, vino a ser una galería muy importante en Venezuela, sobre todo porque está fuera de la capital. Y con el tiempo, bueno, una vez que el grupo va disolviéndose en búsqueda de nuevas, de identidades propias, ¿no? Una cosa importante porque los colectivos tienden a desdibujar un poco la figura del autor individual, ¿no? Entonces, bueno, Diafragma fue un colectivo donde casi siempre se conocía al nombre del grupo, más no a los autores. Y en la búsqueda de esas identidades, pues, cada uno fue retomando otros caminos. Hoy somos, afortunadamente, hoy nos mantenemos todavía mucho en comunicación y en discusión y en reflexión con la pérdida física de, quizás, uno de los más avanzados de nosotros, que era Félix Fachín, para lo cual se creó esa beca, la beca Félix Fachín, que se otorga cada año. Y con el tiempo, bueno, la galería se redujo a una sola sala y se convirtió en la Galería Prada, lo que es hoy día la Galería Prada en Maracay. Ya la Galería Prada tiene 19 años y nos hemos dedicado a trabajar con fotógrafos en emergencia, ¿no? a esos fotógrafos que están surgiendo y que necesitan cerrar un trabajo y tener un espacio, un espacio donde mostrar, ¿no? Porque las redes, obviamente, nos permiten mostrar, pero no nos permiten mostrar dentro del espacio, de la contemplación y de la mirada individual del espectador, que le permita crear su propia lectura. La velocidad de redes, la velocidad del paso de la fotografía, la verticalidad en el paso de la fotografía en red, no permite lo mismo la experiencia de una galería. Moverse a una galería virtual, pues también es bastante difícil, pero ya nos vamos acostumbrando. Hay gente que dice, no, yo prefiero siempre la galería en físico. Claro, la sensorialidad, el poder ver algo material, el poder sentir la obra cercana, la obra tridimensional, es una experiencia maravillosa. Pero, si nos ponemos a sopesar el asunto, todo lo que conocemos de las grandes exposiciones históricas, no lo hemos visto en materialidad, bueno, solo cuando viajamos, ¿no? Y todo lo que queremos ver hoy en las galerías de Madrid, en las galerías de Moscú, en las galerías de Nueva York, o en las galerías de Buenos Aires, o Santiago, o Montevideo, prácticamente lo vemos de manera virtual. Yo no puedo asistir a una exposición en Montevideo hoy día, pero sí puedo ver la exposición de Aarón virtualmente, y ya me he acostumbrado a ese otro maravilloso disfrute de pararme frente a una obra virtual. Hacia allá vamos, ese es el futuro, y creo que debemos empezar a adaptarnos a estos nuevos espacios. Entonces, bueno, la galería está siempre a la disposición de todos los fotógrafos emergentes. Nosotros tenemos tres salas. Está la sala Mario Moino, que es la sala más pequeña, quizás la más íntima, donde estuve exponiendo Luz Claret. Está la sala Luis Brito, que es la sala del galpón, donde hicimos la exposición de México. Y esta sala, que lleva el nombre del maestro Fernando Carrizales, un gran docente de la fotografía nacional, Venezuela, que están inaugurando ustedes. Esta sala, bueno, se creó, se abrió a partir de esta primera exposición, que se llama Trazos. Así que vamos a movernos en ella. Yo les invito a que cuando entren, pues acá tienen, digamos, las guías que nos permiten avanzar, ¿no? Pero yo siempre he preferido moverme de esta manera, haciendo un paneo de la sala, esto obviamente lo hacemos con nuestro mouse, y acercarnos para dar giros, ¿no? Podemos hacer los giros, porque esta es la experiencia que uno tiene cuando entra a una sala. Al entrar a la sala, tenemos esta visión siempre general, sea física o sea virtual, y tenemos como una idea principal del contenido, ¿no? Y luego, acercándonos más, podemos ir entrando a las imágenes, o simplemente podemos ir dando la vuelta hacia las salas anexas, ¿no? Aquí tenemos la otra sala anexa. Por supuesto, bueno, ustedes lo ven quizás un poco detenido el movimiento, ¿no? Cuando están ustedes en sala, pues lo ven más fluido, la presentación de nuestra galería. Y podemos acercarnos o alejarnos en este caso para mirar la lista de expositores. Y podemos hacer, por supuesto, un acercamiento con solo tocar la imagen, ¿no? Hacemos un acercamiento y podemos irnos a las imágenes de inicio. Entonces, vamos a hacer nuestro primer acercamiento a la exposición, al autor, ¿no? Voy a dirigirme hacia la obra de un primer autor, que es con donde inicia esta exposición que se llama Trazos, que sería esta obra que tenemos acá. Esta obra de Carla, Carla Barth, que tenemos acá. Y en este momento le damos el recorrido a Carla para que podamos pasar, yo voy a ir pasando a medida que ella va conversando sobre sus motivaciones, sobre su obra, sobre su trabajo, podemos ir pasando de una foto a otra y así vamos a hacer el recorrido de toda esta maravillosa muestra que tenemos de Imago. Carla. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias, Wilson. La verdad que es un privilegio poder participar de esta galería. Toda una experiencia también, como tú decías, uno está acostumbrado a ir a la galería y a estar ahí parado frente a las obras, ya sean fotos, pinturas o lo que sea que uno quiera disfrutar. y ha sido una gran experiencia, ¿no? Y mi primera experiencia. Creo que casi todos los que formamos el grupo de Imago estamos teniendo esta primera experiencia de galería virtual. Realmente es increíble cómo podemos acercarnos a pesar de las distancias a través de estos eventos, ¿no? Bueno, realmente ha sido muy disfrutable todo el proceso. no solo de sacar las fotos sino de seleccionar, de ver qué fotos íbamos a enviar. Creo que en una primera instancia es como un poco difícil elegir cuatro fotos de todas las que tenemos en el archivo, ¿no? Pero fue una muy pero muy buena experiencia. Y yo tengo como mis compañeros ya me conocen y Aaron por supuesto también, tengo como una debilidad con los reflejos. esta foto particularmente la hice de camino a la clase de Imago ahí cerca de la casa de Aaron. Trato de salir con la cámara casi siempre que puedo y en realidad yo trabajo muchas horas en mi trabajo entonces por lo general aprovecho las idas o las vueltas cuando para sacar las fotos, ¿no? Y casi todas las fotos las hice así. realmente es interesante como uno puede ir desarrollando una como decía Aaron un estilo ¿no? en cada uno de nosotros a través de esos procesos de mirar de ver que vamos a fotografiar con una intencionalidad porque en ese momento estaba haciendo un trabajo lo estoy haciendo todavía falta poquito para que podamos terminar el libro que se llama Reflejate y esta era una de las de las fotos que también estábamos viendo para incluir en la selección del fotolibro ¿no? Y bueno realmente disfruté muchísimo de buscar esos reflejos y esta foto y la otra que está no recuerdo si es la que viene ahora o esta bueno me gusta la fotografía nocturna también y esta particularmente la hicimos en una caminata de fotografía nocturna que también la incluí en una serie que estoy haciendo que se llama Luz en la noche buscando fotos con cierta luz y que realmente ponerle luz a la noche ¿no? y traté de buscar un poquito de cada uno de los trabajos que estoy haciendo alguna de las de las fotos para incluir en esta fotogalería ¿no? La otra creo que la otra que viene esta también es del proyecto de Luz en la noche y la otra que viene también es del proyecto de Reflejate la del Omni ahí está bueno fue una una experiencia eso de ponerse una ponerle un título ¿no? a las a las fotos que tenemos en el archivo y ir buscando producir en esas series y ir viendo en mi caso buscando reflejos realmente fue algo que disfruté muchísimo que pude afianzar como quien dice no solo la técnica sino también el estilo ¿no? porque cada uno de nosotros tenemos un estilo y esas fotos también de que uno busca los reflejos y la gente de repente te mira ahí medio extraño como diciendo y esta que está haciendo particularmente algunas me llevaron varias cuadras de los Omnibus para poder lograr la foto que quería pero realmente es algo que he disfrutado mucho 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 y bueno y participar de esta galería y ver las fotos así como en una exposición y poder hacerlo junto con el grupo de compañeros que hemos compartido tantos momentos ¿no? y esta pasión que es la fotografía realmente estoy muy pero muy feliz de haber podido hacer toda esta selección y este espacio gracias Wilson por habernos dado esta oportunidad bien gracias Carla entonces bueno cualquier pregunta que quieran hacer cualquier inquietud que quieran compartir de sus impresiones a través del trabajo de Carla bueno estamos en tiempo ¿no? ok igual vamos a ir pasando distintos autores y podemos ir conversando inclusive al final podemos hacer también algún ciclo de preguntas para desarrollar más ampliamente el asunto ¿no? vamos a pasar a nuestro siguiente expositor acá a ver acá tenemos esta serie vamos a invitar a Carmen Ruiz buenos días a todos muchas gracias por acompañarnos un placer estar con ustedes y bueno como decía acaba digo parte de lo apasionante de llegar al día de hoy ha sido todo el proceso que arranca desde la decisión del proyecto de la toma de fotos constante día a día tratando de capturar la cotidianidad digamos que ese fue como el punto de partida en el que se generó un registro muy voluminoso ¿no? pero donde uno va como entrenando la mirada y la búsqueda personal también ¿no? y de alguna manera lanzándola con la búsqueda del colectivo que constituimos como imagos ¿no? entonces no solo empieza a traslucirse acá bueno lo lo que es nuestra vida cotidiana nuestros ámbitos en que nos movemos nuestro trabajo nuestro entorno nuestra familia sino también el proceso de aprendizaje en torno a la fotografía y al arte que venimos desarrollando y en conjunto a través de discusiones y de actividades de formación en mi caso bueno el conjunto este de cuatro fotos al que llegamos después de de toda esa selección y cliva de 1500 fotos que teníamos cada uno porque fueron 16 meses pertenecen en realidad a tres series diferentes que algunas de ellas todavía están en proceso en la primera bueno yo por motivos de trabajo y demás digo hasta el 13 de marzo de 2020 me desplazaba mucho en Omnibus y bueno gran parte de mi registro iba por ahí la primera foto que es la niña esa mirando por el Omnibus es en en uno de mis trayectos hacia el trabajo yo trabajo en barrios periféricos de Montevideo donde hay mucha gente se traslada en Omnibus además y bueno la escena de una niña yendo a la escuela y trasladándose en el Omnibus es frecuente este o sea que bueno forma parte de esa cotidianidad pero también de alguna manera creo que enlaza después con otras con otras visiones esta serie se llama Desde el Bondi que es una forma coloquial que hay acá en Uruguay de decirle al Omnibus esta otra es de otra serie que estoy desarrollando ahora que se llama Continuidad de los Parques que tiene bueno como cierta referencia a un cuento que muchos conocerán de Julio Cortázar y bueno es un entorno cercano también en un parque bueno acá digo el punto de contacto tiene más que ver con tal vez con el tema de la luz y el tratamiento del espacio en ese sentido y bueno del ámbito en que nos movemos y después las otras dos es una serie que también tengo en desarrollo que se llama Playgram esta foto es como la que más rompe capaz con el con el conjunto de alguna manera un amigo artista que creo que que está por allí que se conectó me decía ese pescado como está Carlos Torres Garciano me parece medio raro me cuesta ahí como meterme esa foto es una ventana que hay en mi casa y ese es un el dibujo ese lo hizo uno de mis hijos hace muchos años ¿no? en el vidrio de la ventana entonces bueno a mí en particular creo que aparte de esa carga cotidiana que tiene que ver con esto que les comenté también me gusta algo que por lo general trato de poner en las imágenes que es una visión no del todo realista o con el pie en la tierra sino bueno un pescado volando en el cielo una suerte de irrupción de la imaginación digamos en la visión cotidiana que fue lo que intenté que estuviera presente no sé si se logra o no pero bueno está bueno compartírselo así y bueno la serie esta se llama Playground que es como es el juego del patio o del juego y de la ciudad o el entorno urbano en que se desarrolla mi vida por lo menos como un entorno en el que uno pueda también acercarse desde el juego que creo que para mí es importantísimo para nosotros como personas y bueno y la última serie también es en la azotea esa es mi nieta digo es una visión frecuente para mí y bueno cuando la vimos me acuerdo que Aaron comentaba digo está la presencia esa que ahora es comuna donde uno mira las grúas de construcción y me decían parece como los edificios el horizonte ese parece como un lego o como una ciudad en construcción y bueno ahí creo que el cierre de esta serie de cuatro imágenes se conecta con la apertura de la primera niña también mirando el ómnibus y bueno digo para mí fue mágico el proceso de cómo las fotos al unirlas empiezan a decir cosas distintas a lo que dice cada foto aislada que a veces es una cosa tan frágil tan solitaria y bueno y sin embargo en el proceso de selección que fuimos haciendo para mí fue lo más lo más increíble y es parte de lo creativo que no se agota cuando uno dispara y captura la imagen sino después en ese juego que lo hicimos como decíamos en colectivo y yo la primera experiencia que más me impactó con esto fue en el taller que hicimos con Eric del Búfalo sobre decir la imagen y filosofía de la imagen donde él nos propuso un ejercicio que era buscar imágenes digo basándonos un poco en los planteos de A.B. Warburg que recogieran un gesto a través de la historia que se repite y cuando hicimos esa búsqueda digo era increíble como más que una búsqueda racional que uno hace o intelectual intencional de buscar uno empieza a dejar que las imágenes solas se comuniquen o empiecen a hablar entre sí y bueno creo que esto también estuvo presente en esta tarea de selección y bueno eso compartirles digo por donde viene no sé si lo logramos si no logramos pero eso es un poco lo que está detrás de esta muestra muchas gracias gracias Carmen bueno de lograrlo siempre la idea digamos que tenemos de fotografiar o de hacer digamos cualquier acción de arte ya sea el performance o la danza o la música siempre tiene como objetivo como fin expresarse hacia el otro hacia una mirada ajena hacia un oído ajeno que nos permita regresar esa esa posibilidad expresiva a través de la crítica a través de las preguntas a través de la palabra ¿no? entonces este de lograrlo siempre siempre se logra Carmen más en el en el momento en que ustedes a través del proceso de de selección no solo logran darle un sentido a sus imágenes a sus cuatro imágenes sino que logran darle también un sentido a toda la la muestra colectiva bien vamos a continuar con la obra la exposición de Cecilia bienvenida Cecilia te escuchamos buen día ¿cómo están? bueno primero quiero agradecer por acompañarnos en esta mañana y que puedan disfrutar de nuestra exposición también quiero agradecer especialmente a ti Wilson y Aaron por este proyecto maravilloso que formamos parte en el grupo de IMAGO bueno mi proyecto Sinergia nació en 2019 con el fin de documentar lo cotidiano de mi vida en diferentes escenarios así fue planteado prácticamente para todos los integrantes de IMAGO y y así podemos reflejar nuestras imágenes en mi fotografía se puede apreciar una búsqueda constante entre lo real y lo imaginario es como una dualidad que se refleja en mi trabajo y es ese camino el que el que me entusiasma y me provoca seguir recorriendo ¿no? buscar como una doble mirada de lo real y de lo que no se ve también a través de mi fotografía siempre sé que hay algo que no lo veo pero que se puede ver y eso lo encuentro cuando la cámara lo captura y ahí es donde se produce la Sinergia que me ayuda a descubrir lo que no puedo visualizar en ese momento ¿no? es como una magia oculta que lo descubro a través de la imagen y bueno y así son mis fotos que parecen una doble exposición pero no lo son siempre con una transparencia que deja ver esa magia que está oculta es decir entre paréntesis y no es una magia capaz que yo solo lo puedo interpretar pero bueno es lo que puedo transmitir con mis imágenes y es así bueno como se puede reflejar por ejemplo esta que es a través de un vidrio en un parque esta también a través de un vidrio transparente una imagen que capturé de una niña que parece que está y al mismo tiempo que no está esta también es otra imagen que que en el momento que que la visualicé aparte de la composición y de la técnica que estudié en ese momento pude visualizar que había algo más que no lo veía específicamente pero a través de la cámara lo pude capturar gracias Cecilia bueno vamos a ver si si hasta ahorita hay alguna inquietud que quiera plantear a alguien sobre lo que hemos visto sobre esta muestra trazos y bueno voy a en todo caso voy a dejarle a Aarón la palabra para que presente la la siguiente fotógrafa la siguiente artista acá gracias gracias Wilson bueno como comentaba Wilson si alguien tiene alguna pregunta aproveche que tienen a los autores acá a los a los artistas no si no bueno al final igual podemos hacer un intercambio por ahí levantaron la mano no Carlos se puede meter la cuchara claro claro esa es la idea me disculpan yo estoy en Suecia aquí es tarde en la tarde tengo que hacer de comer la diferencia horaria me obliga a estar en la cocina digo me van a disculpar que interrumpa porque tengo que ir no se preocupe de igual forma estamos grabando toda la visita y después se la hacemos llegar simplemente simplemente quería decir que lo que he visto de la muestra me parece excelente la intención con la que se están haciendo las cosas no quiero pasar la mano por el lomo pero realmente me gusta la intención esta idea de aunar como decía Carmen lo individual con una mirada de lo cultural lo social lo histórico que me parece que está está muy clara en lo que ustedes hacen me parece formidable me parece que viene muy bien la cosa no quiero juzgar quiero simplemente expresar entusiasmo claro está bien en cuanto al pescado de Carmen ella ya sabe lo hemos charlado un poco pienso de que hay algo que se le puede sacar más jugo pienso que es una foto que se puede sacar más veces hasta sacarle el jugo que tenga porque hay autorres garcianos a pesar de que sea infantil y está muy bien porque tiene que ver con la mirada de un infante y también tiene que ver con la mirada cultural que es Torre García hay una construcción de ese pescado que está en la retina de los uruguayos en cuanto a esa falsa contradicción entre realidad y algo que es imaginario o lo que sea me parece que estamos demasiado católicos ahí en realidad nuestra noción de lo que es realidad es un invento es un invento nosotros vivimos la realidad o aquello que consideramos real porque hemos creado un lenguaje alrededor de eso pero nosotros vivimos en una versión de las muchas realidades que puede haber en el mundo eso sí ya es un comentario un poco más para otro lado pero y tal vez distraiga un poco la historia pero lo que me importa más destacar acá es lo lindo me parece que lleva en el proceso bueno tengo sí tengo sí un poquito de dudas en cuanto a la fotografía en color porque me parece que siempre hay algo descriptivo y algo formalista en el cual el color atrapa en el relato o la sustancia de lo que se quiere decir pero eso es un problema de la fotografía en color en general tal vez no lo sé por qué pero tal vez porque la realidad montevideana es muy blanco y negro no lo sé no lo sé me pregunto me pregunto me pregunto cuál es el color de montevideo me pregunto dónde está science en la fotografía hoy día me pregunto dónde está la materialidad en la fotografía en color me pregunto dónde está el tono de lo que se quiere decir no el tono del color en sí sino de cómo se quiere decir lo que se quiere decir buscando un tono un color en la foto bueno no quiero seguir porque si no acaparo mucho rato pero en realidad los comentarios míos son más que positivos pero que están haciendo por ahí va la cosa muchas gracias Carlos me pude gracias de comer me disculpan gracias Carlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau si alguien más tiene alguna intervención algún comentario si no continuamos y al final igual hacemos una disertación allí en base a lo que a lo que deseen preguntar continuamos con le vamos a dar la palabra a Liliana y Ariane la tenemos por allí Liliana cuando gustes gracias antes que nada bueno gracias a todos los que están participando de la muestra y agradecerte a Aron y a Wilson por supuesto por la oportunidad con respecto a las fotos y en realidad lo que fue el proyecto en sí comentar un poco lo que Carmen decía que lo más rico estuvo en todo el proceso lógicamente y que el proyecto para mí creo que para todos nos llevó me llevó a a desarrollar como la mirada atenta ¿no? este porque fue nos planteamos el poder tomar una foto diaria y entonces eso es como que que me llevó a poner la conciencia en la mirada en en registrar en observar y no que pasen las cosas por delante mío sin sin registrar nada entonces este eso es lo que más rescato en que me llevó a desarrollar la mirada y a poner en acción la sensibilidad que necesitamos de alguna manera tener o la que esa sensibilidad que nos lleva a capturar determinadas imágenes este como para transmitir luego algo con ella el observar el que fuera una foto diaria lo que me llevó es a observar el día a día la cotidianidad y entonces en redescubrir en lo simple la belleza que puede tener cada cosa ya sean momentos objetos situaciones o imágenes que se presentaban y las fotos las cuatro fotos seleccionadas tienen que ver con eso son momentos de la cotidianidad que bueno que en todos creo que que tienen su su belleza este ahí por detrás en la primera era un momento en realidad un momento la primera que vimos era un momento este de dos adultos dos amigos que en realidad son madre e hijo con una mirada así como cómplice un momento que que bueno que se vio marcado por esa luz y por toda la naturaleza que había en el entorno y después las otras que siguen son tienen que ver con con imágenes bueno de la naturaleza sobre todo acá era un momento durante la jornada de trabajo estaba esperando bajo la lluvia y nada es esas formas que me devolvían esa imagen de las formas de las gotas de lluvia sobre un charco este que bueno entonces es como que esa mirada me llevaba a detenerme por ejemplo es como que detenía el tiempo y me quedaba observando cosas que por lo general las pasamos por alto la que viene también tiene que ver creo que es la de los árboles sí es este también el perfil de los árboles la figura de los árboles a través de las gotas de lluvia sobre sobre el vidrio era camino a casa o llegando a casa otro día de lluvias porque los días de lluvias me inspiraban particularmente y la última es una foto de playa donde más que nada quería mostrar la textura esa de la arena y de ese lugar que por lo general nos conecta con muchos momentos familiares recuerdos entonces bueno fue muy rico en este sentido en redescubrir cada cosa con una mirada más atenta y al mismo tiempo como era algo compartido con el resto de los compañeros también ir descubriendo su cotidianeidad sus miradas de lo que lo rodea en el día a día así que bueno fue muy grato el el proceso de todo ese proyecto y bueno y mucho más el verlo acá ahora el poder estar mostrando imágenes de cada uno así que bueno agradecer nuevamente muchas gracias gracias Liliana este por allí habíamos hablado no este de hablar un poco sobre cómo había nació el proyecto yo no quise hacerlo al inicio porque tampoco quería como ya que se enfocara en eso yo quiero comentar al final porque me interesa que se concentren primero que nada en la mirada o en ese en esa mirada personal que ha ido desarrollando cada uno de ellos en el templo de Mago por eso prefería hacerlo al final al final les cuento cómo ellos llegaron a esa serie y a esos proyectos que ya vienen desarrollando no sé si alguien quiere decir algo sobre las fotos de Liliana alguna intervención si no hay preguntas entonces continuamos vamos con Natalia Puscharelli cuando quieras Natalia bueno al igual que lo ha hecho cada uno agradecerles a todos por estar y por compartir este momento que está bien bueno para todos como bien decían los compañeros el camino que fuimos transitando en esta elección por aquí y fue enfocado desde desde el momento de la pausa de mi cotidianidad por el valor y por la importancia que tiene el poder parar para conectar y poder continuar entonces lo que van a ver en estas en estas cuatro imágenes es el vínculo y es el juego que para mí tiene un valor fundamental con mi hija y el hecho de despojarme de las vestimentas y de la velocidad con la que transita el día a día para poder jugar con el entorno y con lo que el entorno presenta y con la imaginación y el pleno disfrute que nos da a las dos esa instancia esta primera imagen que ven por aquí el pleno del estar en ese momento valorando el disfrute de la naturaleza y del cielo y del agua que es algo que amamos ambas no sé si se puede avanzar un poquito Wilson allá está mi hija Flor también en ese goce y en esa contemplación del mar que nos serena y nos conecta ambas esas caminatas tranquilas tranquilas a pies descalzos esas vueltas que van dejando nosotros todas esas pausas como lo dice el nombre que además está en el primer idioma se va un poquito el audio Natalia no sé si soy yo o somos todos los que nos escuchan no sí se fue sí a ver ahí ahora sí ahí sí ahí sí por dónde quedé pero nuevamente mi hija Flor y esos pies descalzos en conexión con la arena y y el entorno que que siempre elegimos para para desconectar y conectar y y jugar con con lo que nos brinda el entorno que es poco pero que es mucho porque implica mucho para para nosotras así que bueno no sé si tal vez quedó algo por el audio perdido en el camino pero si lo desean preguntar o o consultar se recibe y se vuelve a compartir a mí me da la sensación Natalia que aparte de lo de la pausa que vos mencionabas en tus fotos está también como una captura específica del momento que que es bien particular digo sobre todo en la foto vertical digo pero también hay algo mucho más que se trasluce ahí que el de la pausa que me parece que hace las fotos mucho más interesante todavía sí es como capturar el disfrute que generan esos momentos de es como una celebración eso es lo que es para ambas como yo sí tengo una pregunta Natalia ¿cómo ha influido ese ese compartir ese esa interacción porque yo veo que vienes trabajando mucho con ese compartir con tu hija ¿no? ¿cómo ha influido el tema del encierro voluntario? afortunadamente acá en Montevideo no nos han obligado a estar encerrados ¿no? ¿cómo ha influido esa nueva cotidianidad que tenemos por la pandemia? es fundamental en este momento porque es algo que que vengo con todos mis compañeros este haciendo llegar para para organizar y justamente mi mi hija Flor y todo este momento en particular es lo que está en este momento en mi foco para para transitarlo ¿no? ese vínculo y este vivir diario en otro espacio que no es este el que se ven en las fotos simplemente le da un giro a esta mirada y a esto que planteo desde este lugar pero ahora dentro de este espacio y bueno todo lo que va surgiendo en este vínculo y a partir de también la imaginación y el juego es lo que está guiando este momento este que personalmente lo vivo con mucha particularidad ok alguien más tiene alguna alguna pregunta alguna intervención si no le doy la palabra al profesor wilson para que él continúe con a presentar a los siguientes autores no no te escuchamos wilson creo ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí muy bien entonces seguimos con Jimena llaniero que nos va a comentar sobre su trabajo sobre sus cuatro imágenes que tiene en la exposición trazos Jimena bienvenida hola buenos días buenas tardes un placer de estar con todos con mis compañeros con toda la audiencia que vino a ver esta galería esta obra en conjunto con nosotros bueno un poco de esta pequeña serie que ha formado es sobre este tiempo de pandemia de que cada uno en sus diferentes países con medidas diferentes de acatación a las medidas que se toman en particular yo prefería hacerlo dentro de casa y y nada empezar a mirar las cosas cotidianas más allá de que ya lo hemos nombrado cada uno de nosotros de diferente manera tomar como referencia cosas tan ambigua como no sé un sillón o un cono de papel o cosas que uno lo toma como son objetos inanimados y hacerlos partícipes de una mirada diferente en este caso en esta foto particularmente el centro de la foto es mi hijo más chico que jugando con la hermana salió salió de justo estaba con un rollo de papel y usamos eso como parte del juego y así se fue gestando la obra de cotidian más que nada es un poco más intimista manejo de las sombras de la luz dentro de casa pasando por diferentes partes y tratando de enfocar a una sensibilidad capaz que para mí notoria esta imagen por ejemplo es lo cotidiano de todos ¿no? en lavar los trapos o la ropa y que está un encerrado pasa pasa la terna de casa 100% y cuidándonos creo que esto va de cambio que hemos tenido y creo que un poco de conciencia ante todo esto ¿no? de pasar de estar más que pulcros con esta situación bueno esta otra es un cambio pero en realidad las otras fotos la que viene es en un te video y esta particularmente es de mi nueva casa en Valencia y y ver un poco más diferente las cosas ¿no? los cambios esta foto también la tiluela es de mi marido en una en una tarde de unas fotografías virtuales que hicimos con Ára en Montevideo y y refleja un poco lo que vivimos a diario en estos últimos dos años de que hay luz dentro de la oscuridad ese es mi planteamiento sobre mi serie y muchas gracias gracias Jimena bien este con este con esta esta parte de que nos expone Jimena cerramos un poco lo que ha sido la presentación de las obras en blanco y negro ¿no? y ahora vamos a pasar al aspecto del color de algunos autores que han trabajado en este mismo colectivo en este mismo grupo el color quiero saludar a Cristina Rosenberg que se ha unido a esta a esta charla esta visita guiada bueno seguimos entonces con el pendón de nuestra muestra y podemos me gustaría ya al final si podemos hacer un enlace de todas estas imágenes que estamos viendo y en especial pudiéramos hablar de algunas de ellas aquí tenemos el trabajo de Fernanda Fernanda Mancini bueno buenos días para todos gracias primero gracias por estar conectados no importando del lugar donde estén muchas gracias también a Wilson por esta oportunidad de exponer en su galería que es un gran honor y bueno y para Aaron que siempre nos ha empujado y nos ha insistido a pasar un poco más de nuestros miedos y nuestros límites y bueno y poder llegar a esto después de una gran selección en mi caso mis cuatro fotos es sobre lo cotidiano pero desde el otro lado es decir no desde casa porque ya he hecho otros trabajos sobre mi cotidiane en la casa sino que es afuera más que nada en lo que es en el lugar de mi trabajo en la primera foto como ustedes están viendo eso es uno de los atardeceres desde la oficina donde trabajo he tenido varias instancias y varias fotografías de atardeceres muchas veces gracias por aviso de unos compañeros que saben que estoy todos los días con la cámara sacando fotos y a veces me dicen che mirá el atardecer y bueno voy hacia ventana y voy registrando he tenido varios y esta es una de ellas porque es esta y después van a ver también el resto del conjunto de esas cuatro fotos es un proyecto que también estoy trabajando que es el tema de las líneas como la línea sea recta circular o la forma que sea nos rodea y estamos constantemente con ella en esa es una luego en esta segunda foto es como muy es una foto que no la vamos a poder encontrar porque eso es la construcción del nuevo viaducto por lo tanto ese hormigón con esos ¿cómo es? con las encofradas con el encofrado ya está puesto no está más pero bueno esa sensación de ese túnel con las diferentes líneas que se forman eso fue una salida con un compañero también de fotografía que de casualidad lo vi me gustó y bueno me enfoqué y se engancha con esta foto que bueno que esto es el pasillo de entrada y de salida de mi lugar de trabajo que también como verán ahí más allá de las perspectivas el tema de las de las líneas y bueno también en relación a la foto anterior sobre la armadura de la construcción y en la siguiente foto que es como mi batallito mi caballito de batalla porque es una foto en la que siempre la presento eso fue una caminata con Aaron por la ciudad vieja y viendo que podíamos fotografiar al costado rápidamente veo y digo voy a sacar acá y en realidad mi idea de la foto era el tallo de una palmera que quedara dentro de la rejilla disparo y cuando veo en el visor veo el resto de las líneas que acompañan de la reja del propio alambrado que hay como se proyecta hacia la pared y que bueno queda como esa fusión de diferentes líneas de lo material y lo vegetal y como constantemente a lo que voy de como las líneas nos rodean permanentemente no importa de que origen sea eso fue como la selección en que gracias a la ayuda lo hice y bueno y que estoy también en esos proyectos de bueno de fotografiar nuestro alrededor y poder observar donde están presentes las líneas muchas gracias yo quiero hacer una pregunta a Fernanda veo que hay fotos que tienen el nombre de una serie de que se trata esa serie bueno la primera foto y la tercera foto que es el lugar de trabajo a partir de la foto del día salió este proyecto que se llama Hecató que significa 100 en griego bueno yo trabajo en el Palacio Legislativo y estamos el rumbo en el proceso de los 100 años del Palacio Legislativo y bueno el proyecto va a ser 100 fotos referentes al Palacio Legislativo y su edificio anexo que conforma el conjunto pero 100 fotos que no son las que comúnmente vemos en su página web o cuando es el día del patrimonio uno puede asistir ahí y puede observar el propio edificio sino son de lugares que no tiene acceso el público en general sino los que estamos prácticamente todo el día trabajando ahí la primera tanto en este caso en la exposición la primera tercera foto es del edificio del anexo del Palacio Legislativo esas dos fotos van a integrar esa serie que bueno que estoy trabajando en eso buenísimo gracias gracias Fernanda vamos a presentar entonces a José de Negro con este trabajo a color estas cuatro imágenes a color que forman parte también de por supuesto un cuerpo mayor de imágenes José bienvenido buenas tardes buenos días depende de donde esté visitándonos cada uno mi nombre es José Negro como decía Wilson soy arquitecto y fotógrafo no voy a repetir todo lo que han dicho respecto al proyecto mis compañeras de imago pero si le pediría a Wilson que hasta hasta que termine una pequeña introducción se quede en esta fotografía por favor y luego hablaré un poquito de cada una de ellas 16 meses fotografiando lo cotidiano y este es y este es un resumen de la fotografía cotidiana de un gran banco de imágenes sobre el que hemos trabajado y creo que ha servido para que cada uno de nosotros vaya descubriendo cómo ve lo que le rodea que al fin y al cabo nos sirve para descubrir también cómo vemos cada uno de nosotros las mismas cosas porque esta es una de las magias de la fotografía como un mismo momento irrepetible es visto y fotografiado de forma diferente por autores por distintos autores yo después de ver ya en un proceso pasada la mitad de este trabajo de ver lo que yo estaba fotografiando me senté forzado también un poco por este camino que estamos recorriendo los imagos en el encuentro de nuestra visión acerca de la fotografía a escribir un poco sobre lo que estaba viendo y voy a escribiros lo que compartí o lo que descubrí que sirvió un poco para conformar esta serie que es un poquito más grande de lo que estáis viendo pero que acá se ve un extracto de ella se llama Lumen Vultus la serie que quiere decir buscando la luz en latín y la descripción de la serie sería algo así la luz nos rodea la luz llena todo a nuestro alrededor la luz dibuja el paisaje perfila las formas descubre matices y libera los colores de la oscuridad la luz tiene vida textura y sabor la luz calienta lo que está frío revela lo que está escondido la luz es única en cada lugar del mundo la luz es única para cada instante vivimos rodeados de luz pero tardamos toda una vida en darnos cuenta de su magia la luz es única para cada uno de nosotros la luz se puede apagar comienzo a buscar la luz comienzo a buscar mi luz y en este momento voy a romper el guión que tenía para frasear un momento a Carlos capelán y descubrir redescubrir o potenciar como la magia de este tipo de trabajos colectivos está en la visión particular de cada uno Carlos un artista uruguayo que vive en Suecia diciendo que le cuesta ver el color en Montevideo no solo hablaba del color en sí sino del tono y yo un español que vive en Montevideo fascinado por los colores de Montevideo y no solo los colores como el color de la fotografía sino el tono de la fotografía como él mismo lo decía entonces yo vivo en color percibo la realidad en color por eso este trabajo es un trabajo que no podría ser de otra manera para mí y la visión mía es una visión en color entonces ahora voy a hacer una pequeña descripción de cada fotografía y bueno voy concluyendo esta es una fotografía hecha en Montevideo en el año 2020 en un momento tan cotidiano como en un atasco de tráfico en el regreso a casa un atasco en el que como pueden ver está el azul de cielo todos los colores de las luces de tránsito paradas en las que uno se ve atrapado con esa velocidad que pasan las cosas alrededor y ese instante con esa gota ahí parada y reflejada que se hace dueña de la foto y es una gota que no tiene color metida en todo ese mundo lleno de color ¿no? Puedes pasar a la siguiente Wilson por favor la siguiente fotografía es una fotografía hecha en Montevideo en el año 2020 en las llamadas de San Baltasar del carnaval uruguayo es una es una tradición muy arraigada acá en Montevideo en el que se junta una gran actividad social y es un momento de disfrute grande con con el candombe que quizá algunos de ustedes lo conocen se convirtió en algo cotidiano para mí porque durante ese año el año 2019 y 2020 parte del 2020 algunos miembros de Imago hicimos un trabajo documental bastante grande sobre el candombe y se llegó a convertir en algo casi de mi día a día acá podéis ver una dominante en este caso amarilla que tiene que ver con las luces de la calle un momento lleno de locura de locura colectiva de pasión de siluetas de movimiento de viento y ese cielo que en Montevideo siempre tiene un color especial en ese caso podéis ver ese violeta que me llama mucho la atención como como Carlos puede ver ese Montevideo gris y a mí me desborda el color de Montevideo por todas partes ¿no? puedes pasar a la siguiente Wilson por favor la siguiente imagen es del lugar en el que yo nací de Bilbao en España un lugar muchísimo más gris que Montevideo sin ninguna duda con una luz totalmente diferente unos colores totalmente diferentes pero que también en sus tradiciones en sus fiestas en su momento social y cultural usan la luz arriba de una trainera como un elemento de guía como una réplica del fuego del pasado dándole mucha potencia y revelando también los colores que existen en la noche una foto que a pesar de vivir en Montevideo ahora mismo forma parte de mi cotidianidad porque intento viajar a mi ciudad las veces que puedo y la siguiente imagen la última como os dije antes soy arquitecto trabajo desarrollando proyectos durante gran parte del día eso es un lugar de construcción y ha sido uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido creo que todos los fotógrafos en este proceso que ha sido intentar buscar lo extraordinario en lo ordinario es decir esta es una imagen de un momento cualquiera dentro de una fase cualquiera de una obra cualquiera de una ciudad cualquiera sin embargo ese azul tapando de azul el azul del cielo de Montevideo de nuevo ese azul sobre azul hace que sea un momento diferente que salga una imagen para mi una gran fotografía que no tiene nada especial no hace más que intentar abrir ese ojo como decía Liliana intentar multiplicar la sensibilidad en nuestro día a día si quería decir algo yo no me voy a animar a hacer algo que seguro que los maestros Aaron y Wilson van a hacer después a mí como fotógrafo con mi propia visión me cuesta mucho explicar un vínculo entre todas las fotografías yo sí sé que el ejercicio colectivo ha enriquecido mucho el ejercicio particular de cada uno de nosotros eso lo tengo clarísimo porque el hecho de ver la fotografía o ese banco de datos de cada uno desde la percepción de la realidad de cada uno ha sido muy impactante y ha hecho que cada uno vaya eligiendo o descubriendo cuál es su camino dentro de la fotografía o qué es lo que le interesa al menos me cuesta muchísimo como autor encontrar ese hilo pero estoy seguro de que los dos maestros van a darnos una pista o una visión mucho más certera que la mía acerca de todo eso muchas gracias a todos y es un placer ver a tanta gente con una pasión en común gracias José gracias si alguien tiene algo que comentar ahorita para José o como decía mi maestro de matemáticas en vista de se procede a entonces hacemos a la siguiente fotógrafa en este caso que es Laura Laura Sadi aquí vemos su trabajo bienvenida Laura hola hola Wilson muchas gracias me puse los auriculares espero que se escuche bien porque porque hay mucho viento en este momento en Montevideo y acá en mi casa se escucha mucho bueno no yo no me armé todo un discursito ni nada o sea ni siquiera lo que quería decir así que para no olvidarme de lo importante primero quiero agradecerte a ti Wilson sin duda por darnos la posibilidad esta no solo la de estar hoy acá sino la de la galería y bueno y ni que hablar a Aaron que no sé cómo hace paciencia infinita sabiduría ilimitada y de alguna manera nos ayuda a todos con lo que cada uno necesita y nos empuja como dijo Fernanda este para para dar un pasito a la vez entonces infinitas gracias a los dos después tú dijiste Wilson que los colectivos tienden a veces a desdibujar un poco a cada autor yo creo que en este caso gracias a Aaron no lo hace yo no sé no sé lo que decía José de cómo van a ser ustedes para encontrar el hilo en todas nuestras fotografías que seguramente lo hay porque sí son de hecho fotos cotidianas de todos entonces capaz que por ahí empieza pero este pero bueno nada básicamente decir que para mí este proyecto de que todos los días hiciéramos una foto en lo personal me ayudó a salir más con la cámara y a buscar más hacer fotos yo no puedo dedicar 100% de mi vida a esto y entonces bueno a veces me quedo con ganas pero pero bueno estas fueron cuatro fotos que tratan de alguna manera de hablar de las ausencias que que bueno que pueden tener diferentes matices ¿no? entonces en esta todas las fotos estas cuatro fotos son de Uruguay y son del último año sí de 2019 a 2020 este esta primera foto muestra un edificio donde viven más o menos 9000 personas entonces no no la saqué pensando en eso pero como dijo Cecilia a veces me pasa eso de que saco una foto y después le encuentro un significado o una magia o algo que me hace sentir cosas entonces por eso acá en un digo en un tiempo difícil con coronavirus y demás este creo que ahí había muchas historias ahí adentro y muchas historias de ausencias y entonces por eso este forma parte de esta serie ¿no? la siguiente foto que creo que es la de la silla ¿no Wilson? ¿cuál es la siguiente? esa esa foto también esa foto es en en el interior este y bueno a mí me dio para muchas historias ¿no? de si estaba faltando algo o si era un lugar que se podía llenar este no sé le encontré como muchas como muchos significados como ausencia triste o capaz que ausencia fiesta de ausencia no necesariamente ausencia triste ¿no? este después la siguiente foto es la de las hamacas que es un lugar que habitualmente voy con mi sobrina que tiene tres años y que en ese momento estaban todas vacías es un lugar que habitualmente está lleno de niños y bueno otra ausencia que podía ser momentánea no necesariamente ¿no? las ausencias tampoco tienen que ser este definitivas entonces pensando eso una ausencia momentánea que que como todo va a pasar ¿no? y después la última foto es como para mí como luces y sombras de las ausencias ¿no? donde puede haber diversión donde la ausencia ahí marca lo real o lo irreal porque pueden ser ausencias reales o ausencias irreales y este donde también tiene algo de playa que es algo característico de Uruguay ¿no? y bueno básicamente estas fotos hablan de mi visión personal de espacios comunes que pueden tanto contener este duelos por ausencias o fiestas por ausencias entonces como ver las dos caras de las ausencias ¿no? y así que este no sé Wilson volver a agradecerte por darnos este espacio y de poder charlar y bueno y defender frente a la mirada de Carlos de Suecia que el color puede ser triste o puede ser alegre pero para mí siempre está capaz que es una inmadurez personal en lo fotográfico que no transito en blanco y negro pero bueno es mi visión hoy por lo menos y bueno Wilson esperar que algún día nos tengas por Maracaibo nada más muchas gracias bueno mil gracias ya hemos hemos visto el trabajo de todos los miembros de este grupo de esta exposición Trazos que es el resultado de un trabajo constante de crecimiento en una yo no diría que es propiamente un colectivo sino un digamos un grupo de aula que se ha ido ha ido evolucionando ha ido desarrollando no como aula tan abierta como son normalmente las escuelas sino como un grupo que 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 se nutre en conjunto en pocas personas ¿no? en este caso son nueve entró hace poco a Imago otra persona otro miembro que nos está acompañando acá y que nos gustaría en algún momento conocer sus opiniones sobre lo que está viendo en esta exhibición y que Aaron nos comente también sobre lo que llevó a terminar a culminar este proyecto yo quería un poco y lo voy a pasar si se quiere con cierta rapidez hacer un punto de unión ¿no? voy a comenzar por acá lo voy a pasar bastante rápido en las imágenes para que podamos ver que hay un hay un punto unitario son algunas pocas fotos las que salen de ese digamos de si de esa vía ¿no? este acá como vemos tenemos la imagen reflejada también tenemos una realidad y una imagen refleja y en muchas de estas imágenes vamos a conseguir siempre algo que media ¿no? algo que está entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado como en este caso pues lo vamos a ver en muchas de estas imágenes en muchos de los autores ¿no? igual lo tenemos acá tenemos algo que media entre el fotógrafo y el sujeto o el objeto que desea fotografiar lo vamos a ver acá también o sea siempre hay en un en uno de los planos algo que está que no es el sujeto principal de la imagen ¿no? yo llamo eso un mediador ¿no? acá lo vemos también vemos el vidrio también la ventana porque alguien pudiera decir bueno sí la fotografía es de este sujeto yo creo que la fotografía es más de la ciudad que es otro punto de encuentro ¿no? y ahora entiendo después de escucharlos que el eje central es la cotidianidad y la cotidianidad de todos ustedes es urbana entonces el punto de lo urbano también está en todas estas imágenes ¿no? bien vamos a a continuar por ejemplo acá volvemos a ver una una realidad que está mediada a través de un cristal acá después del sujeto también vemos una ciudad que está mediada por una red acá volvemos a ver los reflejos que se están entre el fotógrafo y el sujeto acá volvemos a ver lo mismo ¿no? hay un punto de unión hay algo entre todos los autores que presentan acá sus obras que los une quizás a través de sus reflexiones esto en este caso que estamos viendo obviamente es una foto más directa pero observamos esa digamos esa niebla ¿no? esa luz que parece una niebla entre autor y y el y la realidad ¿no? igual acá pues tenemos un reflejo igual acá tenemos una un cristal que se que media entre realidad y autor y autor ¿ok? tenemos otras fotografías como ven son algunas fotografías que son directas específicamente este caso de Natalia cuyas fotografías son todas directas ¿no? es uno de las que sale de este digamos de esta vía de este punto de unión y que además presenta una una composición bastante distinta los cortes en sus imágenes son bastante distintos y la la actividad del movimiento también lo hace un tanto distinto cuando hablo aunque cuando la foto es fija digo nosotros nos gusta llamar eso como una fotografía en gerundio algo que está ocurriendo ¿no? este acá tenemos otro caso de lo que hemos venido hablando y nos encontramos con unas fotografías que son directas no mediadas y que me recuerdan sobre todo esta imagen me recuerda mucho las imágenes de Pluzo este hermosísimas en su en su en la profundidad de sus negros que aún así mantienen en sus texturas ¿no? acá volvemos a ver el sujeto mediado a través de una seda de una cortina y cuando nos encontramos entonces en el color podemos ver también como la ciudad está mediada a través de la ventana o la ciudad a través de las formas esta foto digamos sale del conjunto por una foto no mediada acá volvemos a ver una imagen donde el fotógrafo y sujeto o fotógrafo y objeto tienen algo que los intermedia como igual acá vemos el cristal entonces podemos ir observando que sí hay puntos de unión ¿no? sí hay puntos de unión entre esta selección que quizás tienden a ser inconscientes durante el proceso selectivo aquí volvemos a tener fíjense cómo esta imagen nos regresa al principio ¿no? otra vez a ver la ciudad dentro de mediada perdón por una por un cristal o por una ventana y pasamos a las fotografías directas de Laura ¿no? para para culminar entonces este yo creo que la la intervención de Carlos además nos abre otros caminos ¿no? el el camino que nos permite reflexionar sobre el color y la fotografía actual la fotografía contemporánea ¿no? que nos permite esa pregunta más poética y maravillosa de qué color es Montevideo cuál es el color de nuestras ciudades ¿por qué? porque el color de nuestras ciudades no sólo depende de la realidad sino depende de las intenciones autorales que a la vez vienen mediadas por una gran cantidad de necesidades expresivas del autor porque no es que porque el color esté allí frente a nosotros va a quedar exactamente igual en nuestra imagen la cámara captura pero captura obviamente de acuerdo a una serie de parámetros que nosotros como autores establecemos y que más adelante en los procesos de edición en esa fotograficidad de lo que nos habla Solage también intervenimos esos tonos esos colores hasta tener lo que nosotros en el caso de José por ejemplo nosotros sentimos de esa ciudad por eso la pregunta de qué color es Montevideo me parece de una gran poesía y de una gran posibilidad de búsqueda del color real de la ciudad que obviamente como acabo de decir pues está siempre filtrado por nuestros sentimientos yo creo que es un maravilloso proyecto ver el color de la ciudad o de las ciudades y de los y de los diferentes momentos de la ciudad bueno con esto además del urbano además del individuo que está presente no solo como como ser sino como obra en todas estas imágenes ya vemos que la mediación de la mirada a través de las ventanas los cristales las cortinas es un punto de unión en este grupo bueno eso era mi mi comentario quiero dejarlos ahora con Aarón y si tienen preguntas por supuesto con todo placer vamos a contestarlos entre todos gracias Wilson sí pienso que muy muy acertado ese esa explicación en cuanto al punto de unión ¿no? recomiendo un poco la intervención de Carlos que estuvo genial ¿no? porque pienso que dio dio material para poder hablar imagínense nada más ese comentario pudiese servir para una clase ¿no? yo pienso que yo siempre bueno y se los he comentado a los imagos que el color es un elemento de expresión más que tú le agregas a una imagen ¿no? yo en particular sueño en blanco y negro yo no sueño a colores para mí blanco y negro la fotografía en blanco y negro equivale a un sueño ¿no? cuando tú trabajas con el color tú tienes que saber que ese color está añadiendo la información a esa imagen está despertando diferentes tipos de emociones de pensamiento ¿sabes? tienes que agregarle información a lo que quieres decir con esa fotografía ¿no? cuando Carlos hizo el comentario me recuerdo yo en el año 2008 2008 sí estuve en Polonia llevando una exposición yo llevé Venezuela en blanco y negro un proyecto que hice durante 10 años recorriendo en Venezuela Venezuela cotidiana se llamaba el proyecto y una de las preguntas que me hicieron allá en una universidad en Polonia era que si yo estaba fotografiando le dije que sí entonces ¿puedes mostrar algunas imágenes? sí, claro mostré como 5 o 6 fotos casualmente eran a color con mucho color y ellos me decían de que ¿dónde yo veía ese color? que ellos no veían el color entonces en ese momento yo entendí que el ver el color o no ver el color es muy subjetivo fíjense que José que es europeo ve un color muy vivo ¿ok? en un país latinoamericano ¿ok? a pesar muchas veces muchos pueden pensar que Montevideo es gris porque hay días lluviosos en invierno yo estoy también maravillado con el color de Montevideo cuando hay días despejados y maravillados al ver cómo cambia ese color dependiendo de la estación entonces eso es algo que para los pintores para los artistas para los fotógrafos es maravilloso ¿sabes? uno tiene que aprender a disfrutar y a diferenciar cómo se comporta la luz con el color ¿no? y si lo necesitas para un proyecto ahí lo tienes ¿sabes? y el saber manejarlo el saber reconocerlo el saber interpretarlo es maravilloso ¿no? entonces yo pienso que eso también es muy subjetivo el hecho de ver y fotografiar a color y el por qué estás haciendo esa fotografía a color ¿no? segundo retomando un poco el proyecto trazos yo no quise comentarlo al principio para no condicionar la la visita guiada ¿no? trazos nace como un ejercicio como lo dijeron por allí algunos al principio yo conozco a los imagos por supuesto se tuvo todos se pulieron o la mayoría no todos muchos si venían con conocimiento técnico muy sólido pero lo que les faltaba ese conocimiento técnico se hizo una nivelación por así decirlo y luego pasamos a ese ejercicio diario porque venían de hacer fotografía pero una fotografía de salir y a hacer fotos a ver bueno voy a salir a hacer fotos el fin de semana o voy a salir y voy a sacar la cámara X día entonces la foto del día fue uno de los primeros ejercicios que yo les mandé precisamente era para eso para obligarlos a que tuvieran la obligación de salir con la cámara de sacar la cámara en algún momento de cada día y hacer al menos una fotografía una fotografía con intención una fotografía pensada una fotografía que tuviese algo que decir no simplemente disparar por disparar la cámara y poco a poco se fueron encaminando o fueron cumpliendo con esa asignación yo nunca he sido muy escrito y ellos lo saben yo sé que todos tienen sus obligaciones todos trabajan todos tienen responsabilidad sin embargo este todos son muy responsables y siempre comenzaron a cumplir con esa asignación o sea ellos mismos sin darse cuenta comienzan a ver que comienzan a obtener imágenes interesantes y ellos mismos sin yo tener que presionarlos mucho comienzan a armar sus propios proyectos entonces es muy distinto un fotógrafo que sale a hacer fotos en mi maestro Ramón Grandal lo decía este fulano es fotógrafo de 8 a 4 un fotógrafo de 8 a 4 o sea el fotógrafo que va al lugar de trabajo saca la cámara sale a hacer fotos y después vuelve y guarda la cámara es un fotógrafo tiene una misión muy importante a nivel documental por ahí Wilson bueno Wilson llama fotografiante otro tipo de fotógrafo el que hace fotos sin ningún tipo de intención simplemente para documentar un viaje documentar cualquier salida etc pero la fotografía que hace un autor es muy distinta el autor está desarrollando su trabajo permanentemente sale con la cámara la cámara se convierte en una extensión de su cuerpo y siempre está haciendo fotografía en mi caso de lo que me moleste mucho o lo que me agrade mucho es una de las cosas que yo siempre tengo presente cuando saco la cámara entonces fue algo que yo les lo fui empujando a que tuviesen esa a que cumplieran con esa asignación y luego de 16 meses como comentó José nace este proyecto comenzó como les decía como la foto del día y termina simplemente como brazos al principio se pensaba llamar trozos de mi vida brazos de mi vida yo soy muy de que defendamos eso de los nombres cortos no nos gustan mucho los nombres cortos para que lleguen para que sean directos sin tanta que no sean tan largos y se resumió como brazos brazos de luz brazos de grise brazos otro de mi vida es un poco eso la cotidianidad de cada uno de ellos en su mayoría todos en Montevideo hay algunas pocas imágenes en todo en todo el proyecto en toda la exposición una creo que una sola en Valencia ¿no Jimena? y una sola en Bilbao José del resto todas son fotografías hechas acá en Montevideo y bueno de verdad agradecido cualquier pregunta que tengan cualquier intervención cualquier duda estamos acá para escuchar ¿sí? ¿será posible intervenir y aportar un comentario desde Panamá? claro claro bienvenido Aaron muchas gracias felicidades a todo todo el equipo de Mago y gracias por la oportunidad de poder conocer desde Panamá el trabajo que ustedes están avanzando sí quería serles bien franco en algo que les he dicho a Aaron que la luz de Montevideo es hermosa y que me da envidia en ver esos bellos colores de los atardeceres que ustedes tienen allá esa luz es envidiable y por un lado y por otro lado ese proyecto de imágenes que ustedes han presentado la verdad la verdad es que sí yo pensaba que era algo de Uruguay pero lo que veo al final es algo personal y de mucho impacto y trabajando ustedes con Aaron me imagino que Aaron es exigente y que las imágenes que ustedes han compartido veo ese esfuerzo y ese trabajo y ese sacrificio y esa exploración de de expresar esas vulnerabilidades que vi en muchas de esas fotos también veo esa búsqueda que todos tienen y veo que el trabajo es bien personal y no tiene idea cuántas fotos muchas de las fotos que estaba viendo cómo razonaban con ese esfuerzo que hago acá también en Panamá tratando de explorar y conocer esa expresión propia eso es las líneas el blanco y negro cuántas fotos en blanco y negro que vi estaban hermosísimas es el uso de 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 las imágenes de los niños para expresar muchas de esas imágenes cuando yo vi esas imágenes de los niños yo lo que percibía era la propia expresión del fotógrafo a través de ellos veían muchas fotos que me imaginaba que expresaban como recuerdos de otros tiempos vi vaya este si bien no había fotos así como para conocer Uruguay si si vi muchas fotos para conocer el sentir el uruguayo y eso fue lo que más me impresionó entonces creo que el trabajo que todos están haciendo en equipo es hermoso creo que esto sería seguramente lo primero que van a descubrir y me encantaría estar presente para ver que otras cosas descubren hacia adelante este le digo a Aaron que cuánto me gustaría poder un boleto de avión y visitarlos allá y tener esa experiencia que ustedes tienen allá pero bueno si no puedo yo ir para allá igual queda invitación abierta para que puedan venir y conocer un poquito de salud fuerte y caliente de Panamá te lo felicito a todos un excelente trabajo te lo felicito muchísimo y gracias Aaron por la invitación gracias Eddie gracias bueno Eddie el hecho de no estar aquí no significa que no seas parte de Imago Eddie también viene desarrollando tiene un trabajo muy interesante también es uno de esos fotógrafos como comentaba Wilson por acá en el chat decía que Lenny Ruiz tenemos en Lenny Ruiz tenemos la presencia de uno de esos fotógrafos que solo entiende el mundo a través del color ¿entiendes? Eddie más o menos es ese mismo se pudiera aplicar ese comentario ¿no? Eddie recién terminó un proyecto que se llama Panameño Vida Mía a color y bueno por allí me compartió muy buenas noticias de que va a recibir apoyo para exposiciones libros ojalá todo se dé porque de verdad desde un inicio yo se lo dije Eddie estuvo haciendo mentorías Imago a distancia aprovechó la pandemia el encierro y tomó un montón de imágenes que tenía en su archivo de cinco años haciendo fotografía a color de su ciudad una fotografía de Panamá pero no la típica fotografía del canal los edificios la cinta costera no una fotografía como yo le decía del panameño de a pie del panameño del pueblo el panameño que realmente muestra esa esencia del ser panameño y nace ese proyecto que bueno siembran en el Instagram Grandimago y van a las a los IGTV a los videos largos ahí van a ver el libro pues el libro sale yo escogiándolo y es un proyecto muy bueno de verdad que ni él mismo se lo creía pero ya creo que ya está comenzando a entender que realmente es un buen proyecto y eso es lo principal que hay que tener seguridad en lo que estás haciendo ¿ok? que le guste a algunas personas perfecto si no gusta también perfecto hay que tener convicción en lo que estás haciendo quiero pedirle también a Charles por allí Wilson también hizo el comentario nada que hable un poco ya que miembro IMAGO acaba de integrarse intervengo un poco ¿no? te escuchamos Charles ¿me escuchan ahí? porque estoy con auriculares también sí, sí perfecto bueno antes que nada bueno buen día felicitaciones a todas las chicas y los chicos de IMAGO que estuvieron muy bien realmente fue muy interesante y muy enriquecedor y bueno como decía Aaron yo me uní hace poco y bueno estoy muy motivado y con muchas expectativas al respecto hola Wilson ¿qué tal? y nada realmente el trabajo que acabo de ver o sea me pareció súper interesante y sobre todo ¿cómo decirlo? digamos muy poético por decirlo de alguna manera ¿no? había algunas fotos directas sí pero casi todas evocaban como algo muy poético digamos que es algo que de repente no es el trabajo que yo hago capaz que yo hago una fotografía un poco más directa pero pero me resulta muy interesante realmente y muy motivador digamos y es muy importante ver el trabajo de otras personas para enriquecer el trabajo propio ¿no? para poder encontrar lugares por donde ir y y poder digamos ampliar el abanico con con el que uno trabaja después había un una persona creo que Carlos que estaba en Suiza que hablaba del yo también veo Montevideo como una ciudad gris quizás porque soy uruguayo los uruguayos vemos me parece que hay como algo que los uruguayos lo vemos más gris y de repente veo que los extranjeros lo ven con más color eso es un tema como para hablarlo creo que más en profundidad ¿no? porque ¿cuál es la mirada? o sea no logro entender de repente porque yo lo veo como un poco más gris no sabría cómo cómo explayarme en ese sentido pero pero es muy interesante ver el trabajo en color también cómo lo ven y cómo lo trabajan bueno un poco eso Aaron un poco nervioso también gracias gracias Charly felicitaciones a todos realmente muy muy bueno gracias muchas gracias bueno Fabricio manda felicitaciones saludos a José que ha aprendido mucho también saludos Fabricio Ed y bueno por ahí ya te lo dijeron eres bienvenido a Panamá cuando quieras eso sí si vienes para acá sabes que vas a tener que estar haciendo foto y compartiendo fotografía a diario Julio felicitaciones a todos por redimensionar el valor de lo cotidiano lo simple y maravilloso mostrado a través del lente y sus ojos y así la posibilidad de volver al contacto íntimo con los sentidos y revalorizar el cada día muchas gracias Julio por estar Edgar Edgar Méndez Edgar Méndez es un gran amigo nosotros nos conocemos desde que estamos en el liceo somos amigos de que éramos muchachos y ahora estamos por hacer cosas juntos una persona muy preparada muy inteligente muy activa estuvo estudiando en Chile haciendo una posgrado una maestría Edgar es de esas personas que nunca para de estudiar y de aprender por ahí nos van a ver haciendo cosas en conjunto ¿quién más tenemos por acá? Elizabeth Luclaré cuán hermosa es la mirada de la cotidianidad de cada uno de ustedes gracias por compartir algo tan propio e íntimo Elizabeth Daniel Castro muchas gracias por compartir felicitaciones excelente trabajo permiso también agradecí no sé si me permiten hacer una intervención cortita pero claro claro ante nada yo quisiera como agradecerles por la oportunidad de ver los trabajos que es súper enriquecedor además es muy bonito ver como el tránsito de hacer proyecto cuando apenas está empezando y se nota que es un aula que ha crecido y que a ver y tiene una evolución donde se nota la mano de Aarón y se nota la mano de Wilson ¿no? que yo pues hace muchos años tuve la oportunidad de estar con ustedes y se nota esa mentoría y esa guiatura que enriquece a cualquier fotógrafo ¿no? también quiero felicitar a todos los que se han atrevido a mostrar su trabajo sé que al principio eso tomar el riesgo vale la pena que someterse al feedback da un poquito de susto pero vale la pena y es una cosa maravillosa y que ayuda a enriquecer el trabajo y yo también vi el hilo conductor que vio Wilson en las imágenes con eso que hay a través de ¿no? entonces me generó la reflexión de si todo está hecho en la cotidianidad si todo está hecho en el transcurso de un año esto pasa a ser de nuestra nueva cotidianidad que estamos no solo viendo a través de sino que respiramos a través de que tenemos algo que se interpone como un tapabocas una puerta un domicilio o sea la reflexión parte en que si eso que atraviesa es fruto de lo que estamos viviendo ahora ¿no? por una parte y por otra parte el tema del gris y de los colores yo soy extranjera viviendo en un país viviendo en una ciudad que la gente ve muy gris o sea como Bogotá donde siempre llueve y el cielo no siempre es azul y los días azules son o para mí son realmente preciados pero yo alcanzo a ver muchísimo color en una ciudad como Bogotá que es percibida como gris y lluviosa entonces quizás la mirada extranjera tiene un poco que ver en la percepción del color y de la falta de color muchas gracias 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 Cecilia no sé quien quiera responder Wilson alguno de los expositores Carmen por allí que hizo el comentario tienen la palabra los expositores ajá Carmen que por ahí hizo el comentario te escuchamos en realidad cuando Wilson comentaba esto del hilo conductor como de que hay un mediador en la mayoría de las fotos pensaba lo mismo que ahora mismo nosotros estamos en contacto mediados también por una pantalla y esto mismo que decía Cecilia hasta donde eso ya no está incorporado digamos a nuestra mirada en forma muy fuerte y inconsciente y bueno la verdad que ha sido una experiencia preciosa en recibir como todos los comentarios amplía muchísimo lo que es el trabajo y muchísimas gracias gracias yo pensaba Aaron que que también en mi caso particular por ejemplo es como que estoy entre dos amores amo la fotografía en blanco y negro un poco influenciada por la fotografía de Lili cuando recién empecé que me encantaban sus fotos en blanco y negro ahora Cecilia que me encanta el trabajo que ya he hecho en blanco y negro pero también me encanta la fotografía de color influenciada por la fotografía de José y del resto de mis compañeros como el trabajo increíble que hicieron de Catungué que lo pueden ver después en la página un fotolibro impresionante y creo que eso es lo maravilloso de poder haber hecho esto en este colectivo que si bien cada uno tiene su visión particular como decía Wilson hay un indoconductor y hay una influencia y un enriquecimiento de un todo en la foto de cada uno realmente yo me siento maravillada de poder haber llegado hasta aquí porque yo empecé con todo esto como algo como una terapia en la fotografía trabajo mucho con público y también tengo que hacer excursiones y organizar cosas con mucha gente y entonces necesitaba como un medio de escape y arranqué como una terapia y en realidad me enamoré de todo esto y de esta beta de la fotografía autoral que no la conocía realmente quiero agradecer eso a Aaron sobre todo quien sabe que lo admiro muchísimo como fotógrafo y admiro su manera de trabajar y de enseñar y a mis compañeros con todo este proceso que hemos disfrutado y aprendido tanto unos de otros así que es como siempre me siento como que estoy entre dos amores entre el color y el blanco y negro pero realmente que podamos eso que podamos disfrutar de la fotografía en todas sus formas y gracias Aaron y gracias Wilson por este espacio que realmente lo he disfrutado muchísimo desde el principio hasta ahora que concretamos este proyecto que en su principio lo propuso José y realmente ha sido muy pero muy pero muy gratificante gracias gracias a todos por participar bueno muchas gracias a todos no sé si alguien más Carmen no no que esto de color va a dar para largo va a dar para muchas cosas me parece que está re bueno a mí me hizo acordar a alguna cosa que dicen que en el Corán no nadie nombra los camellos porque para ellos es algo que lo ven todos los días entonces es como que no lo dejas de ver no este a veces es eso uno deja de percibir lo que está pero también claro el color digo todavía no nos metimos ni con la fotografía infrarroja lo que decía Carlos los colores digo la realidad son muchas digo no hay una realidad entonces esto del color también tiene que ver con eso pero creo que va a dar para muchas discusiones interesantes y búsquedas yo creo que Carlos también hacía referencia como artista que es tanto en la posibilidad expresiva de blanco y negro de color en relación también a una historia o a una herencia cultural digo nombraba a Saez que es un pintor uruguayo que es bien interesante que en algún momento también capaz que profundicemos y bueno como lo de Torres García que decía bueno pero son como referencias culturales nuestras que capaz que está bueno pensar en la búsqueda porque es cierto que también no fotografía de la nada o no no se expresa desde la nada es parte de una cultura y una historia y eso también es importante ver cómo o no está reflejado en lo que hacemos igual yo creo Carmen que él extendía el concepto color y tono a algo más allá de lo que se ve en la foto me parece no se quedaba solo en el grafismo de que hubiera un rojo o un gris en la foto creo que iba más allá yo al menos así yo al menos así lo entendí y creo y creo que no deja de ser al final una herramienta es decir como decía Wilson la cámara agarra todo y luego tú en función de cómo de cómo quieres trabajar eso que estás viendo o de cómo tú ves lo que estás viendo es como tú conviertes eso que agarró la cámara en un documento que expresa algo más que eso para ti entonces me parece que hay que tomárselo simplemente como una herramienta como si es una pantalla o un papel el color sirve para muchas cosas el blanco y negro sirve para otras son diferentes no hay ni mejor ni peor y creo que todos pasamos por fases en las que transitamos los dos caminos me parece pero bueno yo cuando hablaba de él me refería más a ese tipo de concepto del color de la foto de la alegría de la foto del tono de la foto yo al menos lo interpreté más por ese lado que por el otro que por la parte técnica pura de elegir que haya azules y rojos en la foto o grises y creo que es un punto que nos da para muchas charlas y muchos trabajos juntos más adelante me parece a mí sí sí claro así es bueno yo quería un poco como como alguien más sí a ver ¿me oye? sí sí yo quería comentarles ¿no? otra vez retomando ¿perdón? si no ahora sí todo este proyecto escuchan ahora comentaba yo ya como forma de cierre un poco la importancia del comentario y su profundidad que hizo Carlos ¿por qué hago esta acotación? porque fíjense cómo cuando alguien interviene argumenta desde desde cierta densidad desde una mirada crítica hacia lo que mira hacia lo que está perdiendo hacia lo que tiene enfrente esa mirada hacia lo que tiene esa mirada ajena al autor y a la exhibición este en lo que coloca temas críticos y coloca temas argumentados permite la evolución de la discusión de una visita fíjense lo importantísimo del planteamiento de Carlos que nos abrió todo un abanico de posibilidades de conversación y de unión entre todos los autores que aquí están presentes por eso no 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 tengan miedo nunca de decir lo que sienten y de poder argumentar lo que sienten porque siempre va a ser un gran aporte a la a la discusión a veces nos quedamos como muy calladitos no a veces tenemos miedo de decir lo que sentimos porque quizás nos caigan encima no es el gran aporte a la discusión de una visita quiero agradecer mucho a Carlos que lo haya hecho aunque no tenemos la no nos conocemos no en persona me parece que su planteamiento dio un eje para poder avanzar en esta en esta visita bueno eso es lo que yo quería decirles les dejo a Aarón para que cierre culmine nuestra visita guiada a la exposición trazos y recordarles que la galería parada está siempre pues a la disposición de los autores conectándose con nosotros a través de las de las vías normales pues que tenemos nuestra nuestra nuestros contactos pues después a través de arroba wilsonprada o arroba galería prada y pueden conversar y estar en contacto con nosotros Aarón muchas gracias wilson si no tiene total razón la intervención de Carlos es fundamental aparte de que Carlos además de aquí es curador entonces un comentario bien muy interesante bueno una vez más agradecidos a todos por asistir a la visita esperamos que les haya gustado se está grabando ya ahorita guardamos la grabación va a estar disponible para que se pueda compartir se pueda consultar eso pienso yo que es lo maravilloso a pesar de de estas pantallas que nos dividen tenemos la posibilidad de estar conectados de distintos países compartir ver aprender y no solo eso sino que todo queda documentado ¿no? todo queda en video todo queda grabado y eso es maravilloso de eso a futuro es que nos vamos a dar cuenta el material tan educativo importante que nos dejó la pandemia a pesar de de los malos ratos también ¿no? bueno muchas gracias a todos una vez más esperamos verlo en una próxima oportunidad cualquier cosa estamos a la orden estamos en contacto nos consiguen en las redes sociales y bueno muchas gracias a todos que pasen terminen de pasar feliz domingo gracias a todos gracias un abrazo para todos gracias un abrazo igual un abrazo